Que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios Que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios Hoy quiero oír solo tu voz Hoy quiero oír solo tu voz Que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios Que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios Hoy quiero oír solo tu voz Hoy quiero oír solo tu voz Vengo a ti en silencio Vengo a ti en silencio Para oír tu voz y tu palabra Para oír tu voz y tu palabra Que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios Que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios Hoy quiero oír solo tu voz Hoy quiero oír solo tu voz No tengo otra oración No tengo otra oración Que me des la verdad Que me des la verdad Esa es tu voluntad Esa es tu voluntad Esa es mi voluntad Esa es mi voluntad Que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios Que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios Hoy quiero oír solo tu voz 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 Hoy quiero oír solo tu voz